Tener y poner a sonar en las verbenas discos únicos, exclusivos de un picó, era la mayor insignia, el carbón que alimentaba la sana competencia. El carácter de exclusivo de una canción podía durar unos pocos días, algunas semanas o toda la vida, como algunos discos que aún permanecen en acetato, pero que ya no se escuchan porque han pasado de moda. Yo le vendía música a todos los picó, pero en ese tiempo los picó se caracterizaban, era por los exclusivos. Cada picó tenía sus exclusivos, entonces su fan o su fanaticada, ahora le dicen fan, antes era su fanaticada iba, no, yo voy a escuchar el mambote con el coreano, yo voy a escuchar el pasito de la virijagua con el pijuán, cada uno lo distinguiera, los exclusivos. A muchos discos exclusivos, los comerciantes de música o los dueños de los picós, les arrancaron los sellos y los pintaron, dejando solo descubierta el área del corte de interés. El resto se malograba para que nadie los identificara ni los rastreara. Tiene una connotación de poder, la música no es solamente el disquito, sino también es el instrumento de poder. La gente que viajaba, en el caso de Jimmy Melodía Fontalbo en Cartagena, Oman Torregrosa en Barranquilla, en el caso de Humberto Castillo, antioqueño, pero más cartagenero que antioqueño, cuando ellos traen un disco, le arrancaban el sello, el escudo, para que nadie más pudiera tener ese disco y poder así vencer al otro en las contiendas o duelos de picó. Diversos eran los canales por donde llegaba la música que alimentaba la tornamesa del picó. Uno de los más significativos fueron los viajes que en esas décadas gloriosas realizaron promotores y melómanos como Osman Torregrosa a las Islas del Caribe, a Nueva York y a París. Sí, sí, a París, plaza mayor de la música africana. A Osman, cuando regresaba de sus safaris musicales, los dueños de los picós lo iban a esperar al aeropuerto para que les entregara de primera mano el disco exclusivo encargado. Por cierto, te digo algo, un secreto profesional, que los temas exclusivos prácticamente eran los malos. Entonces, uno venía a inventar, pero resulta que pegaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema exclusivo, yo le vendía al Pijuan uno, a cada uno un tema exclusivo, pero yo lo raspaba. Entonces, yo raspaba el tema, el disco, para que no cogieran la referencia. Y qué casualidad y qué anécdota tan bello, que el tema, el disco raspado era el que valía más. ¿Por qué dice? Porque si lo raspó es porque es exclusivo y que tiene su secreto. Ahora, la otra era que nos traíamos, yo traía la música sin carátula. ¿El por qué? Porque 100 discos con carátula es este espesor, pero 100 discos sin carátula es así. Yo dejaba las carátulas en los hoteles. No solamente por guardar la exclusividad, sino por el peso, porque si uno se ponía a pesar como equipaje los discos, eso no era rentable. O sea, el exceso de equipaje no compensaba el valor que uno lo vendía aquí para pagar el exceso de equipaje. Entonces, eso era a mano, hermano. Entonces, aquí, aquí y aquí. Entonces, ahí se montaba uno en el avión con 300, 400 discos.